Al recordar de lo que ya viví, no me soporto verdad de Dios que sí Siempre me acuerdo de lo que ya pasé, esos momentos que nunca olvidaré Con mi mujer yo siempre pelearé, porque su madre le aconseja no sé qué Y sus hermanas se meten ya también, le dan consejos y su vida está al revés Dice la gente que yo nunca lograré, nada en la vida pues todo va al revés Es un error de que piensen así, porque Diosito si se acuerda de mí Será porque he dado todo ya, y que jamás yo dejo de ayudar Quiero morir con gran felicidad, y ya algún día si me han de recordar Diosito santo que en el cielo tú estás ya, y desde el cielo apóyame a triunfar Que no se metan en una vida más, cuídenla de ellos y así no afectar jamás Dice la gente que yo nunca lograré, nada en la vida pues todo va al revés Es un error de que piensen así, porque Diosito si se acuerda de mí Será porque he dado todo ya, y que jamás yo dejo de ayudar Quiero morir con gran felicidad, y ya algún día si me han de recordar Diosito santo que en el cielo tú estás ya, y desde el cielo apóyame a triunfar Que no se metan en una vida más, cuídenla de ellos y así no afectar jamás Diosito santo que en el cielo tú estás ya, y desde el cielo apóyame a triunfar Que no se metan en una vida más, cuídenla de ellos y así no afectar jamás Diosito santo que en el cielo tú estás ya, y desde el cielo apóyame a triunfar Que no se metan en una vida más, cuídenla de ellos y así no afectar jamás Que no se metan en una vida más, cuídenla de ellos y no afecten ya jamás Que no se metan en una vida más, cuídenla de ellos y así no afecta jamás Que no se metan en una vida más, cuídenla de ellos y así no afectan jamás Gracias.